La palabra, porque en nuestro tiempo de trabajo, apartamos un tiempo, dejamos un tiempo de estar con la familia para poder traerle el mensaje, la palabra que cambia, transforma, la palabra que hace nueva criatura, la palabra que cambia, el corazón del hombre, aleluya. Bendito y alamado sea su nombre, gracias al Señor, amén. Y para este precioso tiempo, aleluya, vamos a llamar a nuestro hermano Cabo II, Gabriel Castillo, que va a ser trayendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, denle un aplauso al que vive. Aleluya. Aplaudan al que vive, el que reina por los siglos de los siglos. No hay presencia de Dios en este lugar, porque déjame decirte que no es porque tú has visto cosas sorprendentes, ver militares predicando, es porque Dios no hace excepción de personas. Dios está tocando corazones arrogantes, altivos, orgullosos, hombres, mujeriegos, borrachos, perversos, quitadores, profanos, de algo que no era nuestro. Eso éramos en otros tiempos. Y estamos predicándote aquí en este populoso sector de aquí de Guayaquil, porque las puertas, como decía el hermano salmista, están abiertas. Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón. Oye, mi amado amigo, deja por un lado tus actividades, vecino, vecina, mamito, mamita, papito, sea anciano, sea joven. Te invito a que escuches palabra de Dios, no palabra del cabo segundo infante Marina Castillo. Vamos a ponerte tiempo priorizando la palabra de Dios. Dios, si quiere puede tomar apuntes ahí donde usted está, para que diga, tal vez la Biblia que habló del cabo Castillo, no es la misma que tengo en mi casa, pero déjame decirte que dice la palabra que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, aleluya. Denle un aplauso al que vive. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 27. Al llegar él a tierra, vino al encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Jesús, este al ver Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamando a gran voz, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hace mucho tiempo se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por demonios a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llama? Y le dijo, legión, porque muchos demonios había entrado en él. Vamos a orar por esta palabra. Padre, Dios eterno, ha sido expuesta tu palabra. Pido la ayuda del Espíritu Santo hoy en esta preciosa tarde, que este populoso sector, Señor Padre, el Espíritu Santo empiece a redargullir de juicio, justicia y pecado. Papá, para que tu palabra, Señor Padre, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, a cada uno de los oyentes. Desde ya, oh Dios Todopoderoso, bendice a las personas que predispongan su corazón, dejando a un lado el juego, dejando a un lado la televisión, han predispuesto su corazón a escuchar palabras de Jehová. Gracias te doy, Jesús. Amén. Y amén, denle un aplauso al que vive. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, leímos el libro de Lucas capítulo 8. Habla sobre un endemoniado al otro lado de Galilea. Pero este endemoniado había sido atormentado ya por mucho tiempo. Imagínate, una persona que andaba, así como vemos, en las calles, sin ropa, enseñando sus partes íntimas. Así estaba este hombre. Pero no era porque estaba loco. Sino que porque estaba hastiado, lleno de demonios. Y cuando Jesús empieza a interrogarle a este hombre, porque déjame decirte, desde que estamos parados acá, el enemigo, el diablo y sus demonios, nos han identificado y saben que ha llegado el ejército del Dios viviente a este lugar. Gracias. Y así mismo, Satanás y sus demonios identificaron quién era el que estaba al frente de este endemoniado. No era nada más que Jesucristo. Y le dice, Y le dice, ¿cómo te llamas? Le dice, yo me llamo Legión. Y déjame decirte que el término Legión, al término romano, quiere decir que este hombre tenía aproximadamente de dos mil a cinco mil demonios dentro de su cuerpo. Usted me quiere decir, ¿qué quiere decir ahora? ¿Qué quiere decir esta palabra conmigo? Pero déjame decirte que cuando Jesucristo pasa por un lugar, suceden cosas maravillosas. Por eso decía el hermano en alabanza, eres maravilloso, eres precioso, eres incomparable, eres único, eres sin igual. Ese es nuestro Dios que vino a libertar las almas en este sector. Este es nuestro Dios que vino a sanar al que estaba enfermo. Ese es nuestro Dios que vino a libertar al que no puede salir de las drogas, al que no puede salir del alcohol, al que no puede salir de estar cayendo en fornicación, en adulterio día tras día, a encontrarse con la vecina de al lado. Ese es nuestro Dios que hace las cosas imposibles. Y déjame decirte que más adelante dice que este hombre no se resistió a la presencia de Dios porque había sido libertado de estos demonios, había sido limpio, había sido cambiado. Dios puso neuronas nuevas en su mente y puedo reconocer quién es el que estaba al frente, quién es el que estaba al lado de él, quién es el que le había dado la libertad, quién es el que le había dado la sanidad. Dale un aplauso al que vive. ¡Gloria a Dios! Ese era Jesús. Y dice más adelante que Él se postró y cuando ya abrió sus ojos y se dio cuenta, dice que Él estaba a los pies del Maestro. Él estaba a los pies del Maestro. Él estaba allí a los pies llorando diciendo gracias porque mucho tiempo estuve vagabundo, forastero, no tenía lugar, no tenía alimento, no veía la luz porque el hombre cuando no tiene a Cristo anda en tinieblas y eso éramos uno de nosotros. Tal vez usted me dice, Cabo Castillo, ¿qué tiene que ver esta historia? Que esta historia tiene mucho que ver porque hoy en estos tiempos la gente no quiere estar a los pies del Maestro porque en estos tiempos la gente prefiere estar en el alcohol porque se ha puesto en este lugar hubiese una tarima con salsa choque. Ahí la gente estuviese en gran manera agolpándonos, tal vez empujándonos, pero como en este lugar se está predicando la palabra de Dios, muchos ignoran, muchos se hacen sordos, muchos no quieren, desprecian la palabra de Dios. Dale un aplauso al que vive. ¡Gloria a Dios! Pero déjame decirte que dice la palabra de Dios en el libro Apocalipsis. Capítulo 3, verso 20. De aquí toco la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo y estaré con él todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo no conozco tu condición, pero déjame decirte que hoy por hoy ostento el grado de cada segundo y hace un tiempo atrás cuando me había graduado me gustaba hacer los famosos chongitur. Me encantaba estar compitiendo con los compañeros ¿Quién es el más borracho? ¿Quién es el más malo? ¿Quién se levanta la mujer más guapa? ¿Quién tiene mejor labia? ¿Quién tiene lo mejor? ¿Quién es el mejor soldado? Me gustaba competir hasta inclusive llegué al momento de probar drogas ahí donde tú me ves por eso te digo si tú estás en la droga te presento hoy en esta tarde un Dios que te puede cambiar inclusive llegué a competir ¿Quién fuma más droga? hasta el punto de decirle a mi hermano menor fuma conmigo marihuana porque tienes que conocer muchas cosas deleitosas algo que te va a hacer sentir bacán algo que te va a llevar a otro nivel pero déjame decirte que el momento que fumé droga tal vez la gente dice alucinó en ese momento tuve una visión viéndome vagabundo errante por las calles de Guayaquil corriendo desnudo así como este hombre déjame decirte que el propósito de Satanás en tu vida y en mi vida y en la de tu familia es traer destrucción es de quitarte aquella bendición que Dios ha puesto en tu vida es destruir tu hogar es destruir tu educación mucha gente anhela ser el mejor sicario tener la plata en el bolsillo pero ya no quiere estudiar ya no quiere hacer nada porque el corazón del hombre le continúa el mal el corazón del hombre se ha desviado de los caminos y los preceptos de Jehová porque ahora en nuestras casas ya no hay nadie que diga haz lo bueno solo la abuelita decía con látigo haz lo bueno hijo mío pero ahora la mamá y el papá preferimos el celular preferimos las redes sociales preferimos la farra la chupa pero menos cuidar aquella generación que se llama nuestros hijos y el propósito del diablo que el señor lo rependa es temer a tus hijos vagabundos a consecuencia de la H a consecuencia del alcohol a consecuencia de la pandilla y el propósito es fundamental de destruir tu hogar déjame decirte que hay una historia muy preciosa de una mujer en la Biblia que le pide a Jesús que sane a su único hijo a lo único que tiene porque en los tiempos de Jesús si esa mujer tenía un único hijo y era viuda era aquel hijo que tenía que velar por la seguridad y el bienestar de esa mujer pero esta mujer al verse desamparada esta mujer al verse triste sin esperanza dice que pasó el maestro y le dice Jesús hijo de David ten misericordia de mí y Jesús le hace el milagro le levanta al hijo que estaba muerto que estaba enfermo hoy Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida yo quiero que le des un aplauso al Dios de los cielos gloria a Dios dale ese aplauso fuerte al que vive gloria a Dios gloria a Dios se ha hablado has hablado a mi vida has visto mi condición has visto lo que verdaderamente me falta déjame decirte que en este corazón tal vez circuliza circuliza sangre si pero verdaderamente dentro de tu corazón se esconde lo que verdaderamente eres tú lo que verdaderamente sientes tú pero hay algo que falta en tu corazón es tenerlo a Cristo ahí y déjame decirte desde que conocí a ese Cristo desde que conocí a ese Jesús maravilloso mi vida no ha sido la misma hoy amo mi hogar amo mi esposa en vez de gastar dinero en droga y en el alcohol hoy le digo esposa vístete porque hoy quiero disfrutar contigo y con mis hijos y todo aquello que yo les he robado porque el hombre cuando gasta su dinero en el alcohol en las drogas es como que malgasta la poca o mucha bendición que Dios ha dado a tu vida aquellos que gastan el dinero en las apuestas en los juegos hacen y desprezan la poca bendición que Dios ha hecho y ha dado en sus manos para bendecir a sus hijos hoy yo quiero que estas palabras hagan eco a tu vida y déjame decirte que desde el marinero hasta Cabo Segundo ahora en la base ya no dicen ahí viene el drogadicto ahí viene el alcohólico ahí viene el mujeriego ahí viene el farrero ahí ya no viene ahí viene un varón de Dios ahí viene un hijo de Dios y hay mucha gente que hostetando grados superiores le dice se me acerca y me dice varón tengo este problema pero déjame decirte que el consejo o el buen consejo no está en la bruja no está en el hechicero no está en el que hace lectura del cigarrillo el que te lee la mano así te vayas al oriente porque todos estos brujos hechiceros son farsantes son hijos del diablo lo que quieren es robarte el dinero de tener la bendición en tu casa y hacerte que tomes mucho y cuanto bebraje para que tú te enfermes y te mueras pero por qué me lo dice Cabo Castillo porque eso le pasó a una tía mía porque no puso su confianza en el Dios de los cielos sino que puso su confianza en el brujo del oriente y el diablo la terminó matando hoy yo quiero que ahí donde está sentado quiero hacer un llamado pero dice la palabra de Dios pues no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios aquí no venimos a hacer el ridículo aquí no venimos a apantallar nada aquí lo que venimos a cumplir un precepto del Dios de los cielos y de predicar el evangelio a toda criatura bautizándolo en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el poder de su Santo Espíritu para que en el día de mañana en el día postrero tú no digas nadie me habló de ti Jesús nadie me dijo que tú me amabas nadie me dijo que tenías una oportunidad una esperanza nadie me dijo que yo podía salir de las drogas del alcohol porque déjame decirte que en tu fuerza no vas a poder nada porque nadie es fuerte en su propia fuerza solamente Dios la ayuda idónea la ayuda aprobada aprobada hoy te pido papito mamita en esta tarde sé sabio sé prudente sé inteligente sé capaz escoge la bendición no escoja la muerte quiero hacer un llamado a todas las personas que han oído esta predicación y quiero pedirle que yo quiero orar personalmente por usted tal vez usted digo estoy enfermo necesito una oración ese es mi llamado no tengo dinero ese es mi llamado estoy atado como este endemoniado ese es mi llamado hoy yo quiero que Dios me bendiga hoy yo quiero cambiar mi historia hoy yo quiero renovar aquel voto que tal vez hace tiempo atrás lo hice tal vez estaba apartado hoy yo quiero cambiar mi historia hoy es un nuevo comienzo te invito te invito que vengas acá joven ven acá quiero orar por ti alguien alguien levante su mano venga para acá yo quiero orar por usted Dios está tocando la puerta de su corazón Dios al hombre le da oportunidades Dios al hombre le da las alternativas la salida para que pueda salir de aquel problema de aquel hoyo solo ríndete a los pies del maestro voy a orar una oración muy especial una oración que cambió y impactó mi vida esa oración la hice en un terreno en un terreno cuando estábamos armados y equipados hubo un hombre que predicó esta palabra de igual forma y tanto era mi pecado que no pude resistir y no me importó caí quebrantado a los pies de Dios y en ese momento dije maestro Jesús te necesito alguien más tu matrimonio necesita Jesús tus hijos necesitan a Jesús tu negocio necesita Jesús porque sin él nada podemos hacer no se cierra este llamado mamita quiero hacerle la invitación venga quiero orar por usted usted tiene una necesidad especial una necesidad especial lo puedo sentir venga para acá y de aquí mañana usted va a testificar que Dios es real hace un tiempo me tocó orar por un hombre que estaba en el hospital de infectología sin oso Dios lo sanó Dios lo sanó se levantó a los dos días porque Jesucristo está sanando Jesucristo quiere que escojas tú la buena parte la mejor parte es estar a los pies del maestro gloria a Dios por estos niños ven quiero orar por tu vida al muchacho de la moto al joven de la moto de camisa roja ven varón quiero orar por tú aleluya venga venga no se haga esperar venga no se resista no se resista porque Dios nos ha mandado a este sector con el propósito de que tu alma y tu vida puedan tener un nuevo comienzo una nueva esperanza déjame decirte que hace un par meses he estado enfermo del corazón y gloria a Dios fervientemente y Dios me sanó Dios me sanó a ese Dios que sana que liberta que he hecho fuera demonio a ese Dios a ese Dios te presento hoy joven que lo haga por tu vida mi hijo ven ven ayúdame ven vengo Dios está tocando tu corazón hoy Dios quiere traer un nuevo comienzo traiga a su familia si la familia entera se quiere convertir a Cristo gloria a Dios porque no va a censar la bendición el mosto y el aceite solo cierra sus ojos ahí y medite en esa adoración si quiere llorar llore cerren sus ojos cerren sus ojos cerren sus ojos cerren sus ojos porque hoy Dios los va a bendecir hoy Dios va a bendecir sus vidas hoy Dios va a bendecir su generación hoy Dios va a bendecir sus trabajos sus bienes su familia sus hijos aunque todavía no los tenga su esposa su esposo Dios va a hacer algo especial indarabazoa quiero llorar porque déjame decirte que Jesús te ama y con amor eterno te ha buscado ay quiero que cierre sus ojos y diga una oración dígale Señor Jesús dígale Señor Jesús repita dígale Señor Jesús aquí estoy hoy me presento ante ti reconociendo que te necesito reconociendo que no soy nada sin ti hoy te pido que me perdones de mis pecados de todo lo que me tenía atado encadenado ahora libértame dame un corazón nuevo séllame con tu santo espíritu y te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador ahí no pierda la comunión vamos a orar por ustedes vamos a orar hoy es tarde de sanidades hoy es tarde de victoria pido a mi hermano Lester a mis hermanos obreros que me apoyen orando por cada uno de ellos declarando bendición declarando sanidad declarando liberación declarando maravillas prodigio Padre bendice a estos niños Padre bendice a estos niños en el nombre poderoso de Jesús son tuyos Padre bendícelo prosperalo Padre en el nombre de Jesús niños obedientes sabios con futuro Padre Dios eterno ahora Señor declaramos que son una generación próspera una generación bendito Dios papá emprendedora unos hijos obedientes amantes Padre obedientes a lo bueno desechando desechando lo malo en el nombre de Jesús y que si alguien le falló que si alguien lo lastimó sanes toda herida sanes bendito Dios sus vidas en el nombre poderoso de Jesús bendice Dios Padre tú conoces Shamaizó Carabazó tú conoces el llanto de esta mujer tú conoces sus pedidos hoy Padre concede su bendición Señor Padre en el nombre de Jesús levanta la mano mujer y ríndete en los pies del maestro dile Jesús Jesús te necesito Jesús ayúdame Jesús ayúdame sin ti no soy nada haz tu obra en mí haz tu obra en mí haz tu obra mi esposa mis hijos te los entrego son sanos son sanos son tuyos Padre bendice este hombre rompe las cadenas rompe las ataduras Padre cerca a su vida a su familia en el nombre de Jesús Padre te presentamos te presentamos trae sanidad a estos huesos cierre sus ojos trae sanidad a estos huesos Padre vivifique su alma vivifique su ser Papá aumenta años más de vida para que este hombre te sirva para que este hombre predique tu palabra Padre y todo lo que te ha pedido todo lo que anhela su corazón Dios eterno Padre sea concedido por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si alguien se quiere añadir a esta bendición añádase a esta bendición porque el llamado no se cierra porque Dios no hace excepción de personas así sea sicario así sea drogadicto así sea alcohólico así esté recogiendo cartón déjame decirte que Dios no te mira como mira el hombre Dios te mira con ojos de misericordia porque Él se consuela de las almas porque Él se consuela de la alma que lo necesita de la alma que lo anhela de la alma que quiere ese milagro porque es necesario que los milagros los prodigios y las señales se hagan efecto en el nombre poderoso de Jesús en esta tarde hoy es una tarde de victoria hoy es una tarde de victoria Padre bendícete a esta familia abraza a su esposa a su madre abrázala y dígale Señor nos comprometemos nos comprometemos ahora a cuidar a nuestros hijos a nuestra familia hoy me presento en representación de mis padres de mis ancestros para que tú rompas las cadenas las ataduras y las ligaduras en el nombre de Jesús y que trae limpieza trae perdón trae nuevos años trae nueva vida a nuestras vidas y perdónanos en el nombre poderoso de Jesús Amén denle un aplauso al que vive Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Jesús antes de despedirnos en esta tarde tres recomendaciones le damos Amén